En Cali esta semana se reportó una balacera en cercanías a un centro comercial del sur de la ciudad. Las autoridades dieron a conocer qué fue lo que sucedió. En Cali este martes la ciudadanía reportó disparos en un barrio de la Comuna 17. Tan pronto las autoridades conocieron el caso a través de la línea única de emergencia. Unidades de modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes hicieron presencia en el lugar, logrando establecer las causas del hecho en el que se encontraban involucradas cinco personas que habrían acordado una cita en la urbanización Valle de Lili para el pago de un dinero. En ese instante pasa una motocicleta accionando un arma de fuego impactando uno de los vehículos, motivo por el cual este vehículo se retira de ese sector y el segundo vehículo le inicia persecución al primero. En esa persecución ingresan abruptamente a un centro comercial donde se encuentran directamente con unidades del ejército pertenecientes a un esquema de seguridad, quienes accionan sus armas de fuego para controlar la situación. Asimismo llega nuestro personal del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes con el fin de atender esta situación que se viene presentando. Son trasladados hacia la estación de policía para hacer su plena identificación de las personas. Es ahí donde nos damos cuenta que uno de ellos presenta antecedentes por hurto, otra persona presenta antecedentes por porte ilegal de arma de fuego, por homicidio y por violencia intrafamiliar. A estas personas les fueron aplicados comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas por reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas. Por su parte, los vehículos fueron inmovilizados al no contar con la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente. En el registro no se les halló arma de fuego. Esto está en proceso de investigación, teniendo en cuenta que manifestaban sobre una posible extorsión que le estaban realizando, otro manifestaba que era un dinero que le estaba adeudando, pero eso dentro del proceso investigativo por parte de nuestro personal de policía judicial para esclarecer cuál es la verdadera intención de estas personas y dar claridad con el hecho. Dentro del centro comercial no se presentó ninguna balacera como más de las personas manifiestan, solo dio la acción por parte de las unidades del ejército. Por eso dejo claridad que dentro de estas personas no se les halló en su poder ningún tipo de arma de fuego ni traumática. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.